Hoy ante ti me descubre la verdad Mis recuerdos son espuma, nada más Hoy la visión es de prisma de color Un viaje tan cambiante siempre igual Cuando ya es extraño Se te apalan las ganas de echar El amor dura poco entre tus manos Porque el tiempo te convierte en un esclavo Y el perdido me hace resbalar Me encuentro sin querer equivocar Por lo solitario en la ciudad Hay un lugar más allá de lograr Lo que pone en un deseo de vivir El llegar antes de la oscuridad Es más fácil si te tengo junto a ti Y flotar en el espacio Donde ya no exista nada Y el llegar antes de la oscuridad Y el llegar antes de la oscuridad Y el llegar antes de la oscuridad Me encuentro sin querer equivocar Y el llegar antes de la oscuridad Y el llegar antes de la oscuridad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!